Está claro que la isla es lo que tenemos y para mí tenemos que segmentar muy bien lo que tenemos en la isla. Entonces necesitamos hoy en día en Mallorca los balnearios 5 y 6 y 7 porque es un tipo de alemán que viene que es muy importante hoy en día. Necesitamos un magaluf tal como tenemos, se puede mejorar lógicamente. Y después en la zona norte necesitamos estos sitios que se traen las familias, que es otro tipo. Entonces que cada sitio está bien segmentado y después con un plan y unos objetivos claros para que, oye, que todos los que vienen de Mallorca reciban lo que buscan y que pasen las mejores vacaciones. Nos queda un minuto y yo sí que iba a aprovechar, ya que hemos empezado intentando identificar cuáles eran esos aspectos a mejorar, sí que le voy a pedir un poco también para terminar un poco lo que estaba, no sé si en su caso sería abundar en esa línea o quizás marcar otra, cuáles serían las líneas en las que habría que trabajar para mejorar y llegar a esos puntos negros que hablábamos al principio, convertirlos incluso, por decirlo de alguna forma, en nuevas fortalezas, es decir, no hay nada mejor que si ha habido un problema incluso de seguridad o lo que sea, darle un correcto servicio posterior puede incluso tener una percepción positiva al final por parte del turista. Entonces, esa sería la última intervención que sí les pediría, señor Libes y después, señor Payet. Sí, sí, yo solo digo, bueno, hablé en principio de la oferta complementaria. La oferta complementaria es muy importante para que fidelizamos los clientes que vienen hoy en día a la isla y que vienen nuevos clientes también, ¿no? Y aquí podemos hablar de oferta complementaria de campos de golf, de bici, de deportes, la ciudad misma de Palma o lo que sea. Entonces, es súper, súper importante que los, bueno, los 80 kilómetros de ancho y los 60 de largo, que maximizamos lo que podemos la isla de Mallorca y las otras baleas para que, oye, tenemos un afecto claro y sabemos cuál es nuestro público. Señor Payet, brevemente porque ya estamos casi fuera de tiempo. No, hay tres aspectos que a mí me preocupan, tres escenarios que van a aparecer en el futuro, que son el urbanismo con planes generales de cada municipio, la cuestión del turismo, que evidentemente tendrá que tocar algún día, el cambio de uso de hoteles, diseño de nuevos productos, la temporada, alargar temporada, etcétera, etcétera. Y luego la cultura, que es un tema que no se toca mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Es un poco lo que se había hablado antes. Tener a la población integrada, cohesionada y que sepan, que sepa todo el mundo, que básicamente vivimos del turismo. Que todo lo demás es casi secundario. Muy importante, pero secundario. Una valoración del sector turístico. Y entonces tiene que haber un elemento, que es el cultural, que tiene que estudiarse a fondo para intentar integrar, cohesionar y hacer pedagogía, como había dicho antes Jesús, respecto al turismo. Es importantísimo. Yo lo firmo donde sea, porque es la asignatura pendiente que tenemos en esta comunidad, ser conscientes de que vivimos directamente todos del turismo. Pero yo quiero aprovechar la presencia del señor Campaner aquí. Voy a decir que la seguridad, aparte de la cortesía inicial, yo creo que le pido su colaboración, igual que la tiene incondicional por parte de nosotros, para seguir trabajando, sobre todo en la playa de Palma. Yo creo que es un tema importantísimo. Sobre todo en los criterios de elección de los clientes que quieren visitarnos. Y en eso, pues, todavía tenemos que trabajar mucho. Yo creo que hay mucho camino. Además, somos inquietos a la hora de estar mejorando las cosas, de coordinarlas, sobre todo de los temas de prevención de la delincuencia. A nosotros nos parecen importantísimos. Y la coordinación entre los cuerpos que son competentes en la zona. Rozamos una zona donde Guardia Civil tiene competencia, Policía Local y Cuerpo Superior de Policía. Yo creo que es importantísimo que estén coordinados y que entre los tres cuerpos puedan mantener esos servicios de 24 horas al 100% de efectividad. Señor Campaner, para terminar. Bueno, efectivamente, nosotros en esa línea estamos. Está claro que el turista viene a descansar unos y otros a divertirse. Está claro que tenemos que darles también esa cobertura a ese divertimiento. El sector sabrá en esas líneas de sectorizar lo que tiene que estar en cada sitio, pues, tendrá que buscar. Y bueno, y nosotros, evidentemente, lo que tenemos que hacer es nuestra presencia preventiva mucho mejor que la reactiva. Indudablemente, coordinación, por supuesto. Y está claro que estamos totalmente abiertos y sabemos que somos un elemento importante en el sistema del turismo y que, por lo tanto, nuestra contribución tiene que ser y estamos a la disposición del sector. Lo hemos estado siempre. Hemos intentado, quisiéramos, todos quisiéramos dar más. Pues, evidentemente, todos tenemos unos recursos limitados, pero que, indudablemente, nosotros, la policía, la Guardia Civil, la policía local, creo que pueda hablar en nombre de los cuerpos y fuerzas de seguridad, estamos, entendemos que el turismo es un factor importantísimo, el primer elemento económico y que es el sostén de las iras y, por lo tanto, nosotros nos debemos a esta seguridad y ahí nos tienen a disposición, por supuesto, de todo el sector. Pues, muchas gracias, señor Campanio, señor Sánchez, me imagino que queda satisfecho con esa aportación, señor Libesey y señor Pallicer, también, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. Como a usted también le agradecemos su atención al otro lado de las pantallas y, como siempre, con la que esperamos contar la próxima semana, aquí, como siempre, en Hosteltour Televisión, en Canal 4, todos los miércoles a las 10 menos cuarto de la noche, con repetición los sábados a las 8 y 10. Si hasta entonces quieren seguir informados, pueden hacerlo a través de nuestra página web hosteltour.com. Hasta entonces, muchas gracias y buenas noches.